Enlaces 1 dentro de geometría plana, tangencias y enlaces. El primer ejercicio es enlazar dos rectas secantes mediante un arco de radio conocido. Para ello vamos a trazar la bisectriz del ángulo. Cogemos una abertura cualquiera y desde el vértice del ángulo trazamos un arco. Desde los puntos de corte, con una abertura puede ser igual o mayor, trazamos dos arcos que se cortan en un punto. Trazamos ahora la línea bisectriz, que va desde el vértice hasta el punto de intersección de los dos arcos. La línea bisectriz del ángulo trazamos un arco de radio conocido. La línea bisectriz del ángulo trazamos un arco de radio conocido. La línea bisectriz del ángulo trazamos un arco de radio que nos dan como dato y ponerlo perpendicularmente a una de las dos rectas. En este caso hemos cogido la recta S. ayudados por la escuadra y el cartabón trazamos la perpendicular y con el compás mismamente podemos llevar la medida. Una vez que ya hemos cogido esta medida, vamos a trazar una paralela a S que nos va a cortar a la bisectriz. El punto de corte de la bisectriz con esta recta paralela es el centro de la circunferencia que buscamos. Ahora tendremos que hallar los puntos de tangencia para saber cuál es exactamente el enlace. Para hallar los puntos de tangencia, desde O trazamos perpendiculares a R y a S. siempre asistidos por la escuadra y el cartabón. Ya podemos trazar, por tanto, la circunferencia que nos va a enlazar con las rectas. Realmente lo único que nos vale es el arco que va de T1 a T2, a los dos puntos de enlace.